El 6 de enero, una multitud de personas pendientes de vuelo se congregó frente a las dependencias sabaneras de la aerolínea venezolana Conviasa. Todo sucedió a partir de información falsa y convocatorias divulgadas a través de redes sociales. Sufrir los embates de la pandemia durante el año 2020 y el año 2021, Conviasa tuvo un pasivo grande de pasajeros que por motivos de salud, por nuestro gobierno proteger a las personas no pudieron efectuar su viaje. Comenzamos con un sistema online para lograr volver a hacer su vuelo en ese momento y fuimos afectados por entes adversos a través de las redes sociales donde te diversa la información que nosotros como aerolínea le hemos intentado dar a los pasajeros tanto por la página web como por nuestra oficina donde se encuentra aquí en La Habana. La manipulación del tema por medios contrarrevolucionarios y las constantes convocatorias a una protesta frente a la sede de Conviasa revela que toda la maniobra persigue fines políticos. Buscan fomentar una ilusoria imagen de ingobernabilidad en la isla y afectar los nexos con la hermana nación suramericana. Conviasa alineada de Venezuela, Cuba, amiga de Venezuela, estamos inclusivos, nosotros apoyamos también el traslado de los colaboradores que tanto nos apoyan en Venezuela. La mejor manera de enfrentar los intentos de descrédito, según Naranjo, es continuar trabajando duro. Hemos logrado ya reprogramar más de mil pasajeros en nuestra ruta pendiente, seguir enviándoles los correos de reprogramación a todos nuestros pasajeros con los cuales tenemos un deber que cumplir. Además de eso, hemos logrado colocar aviones de gran envergadura para aumentar esa capacidad y ir disminuyendo ese pasivo que tenemos hasta ahora con nuestros pasajeros. No hay más que decir que lo que quieren es afectar esa imagen de colaboración que tenemos ambos países, ambos anticapitalistas. Estamos en contra de muchas cosas en el mundo y bueno, el enemigo siempre quiere actuar contra la unión que tenemos nosotros y para eso hay que trabajar fuerte y seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!